hola chicos y chicas como están bienvenidos a physique universe y este es un nuevo vídeo el día de hoy vamos a hablar sobre un quemador que bueno es poco conocido la verdad en español no encontré ningún review en inglés sinceramente uno no encontré uno que sea profundo bastante superficial entonces me propuse hacer yo este este review ya que yo ya lo he utilizado que el día de hoy les traigo iron cuts de arno swashenegger bueno de muscle fund versión a no swashenegger este nos presume tener tres fórmulas en uno tiene ayudarnos a incrementar nuestro metabolismo es un termogénico que ayuda a construir músculos y es un balanceador de estrógeno y cortisol es bastante interesante eso y bueno vamos a ver qué tal vamos a empezar con la tabla nutrimental cada contenedor creo que hay dos versiones yo tengo la de 90 cápsulas son tres cápsulas por servicio son tres al día voy a hablar de eso pero vayamos más a fondo tenemos vitamina d y cromo y ahora vamos a lo que más nos importa las fórmulas de la marca tuve problema aquí con con algunos ingredientes ahorita les voy a decir por qué quisiera hablar de cada componente pero la verdad me tardaría mucho empecemos con la propiedad de termogénico y metabolizador de grasas aquí bueno les voy a mencionar en todas las categorías los las sustancias que yo ya conozco y de las que investigué y pude obtener información y bueno aquí salta luego luego la l carnitina el extracto de té verde la cafeína el ginseng y la tirosina bueno en acetil de tirosina y él en el inositol también es bastante no común pero algunos productos lo tienen aquí yo siento que hay un malentendido en cuanto a términos porque termogénico perseno creo que sea no tanto ni por los productos y porque yo tampoco sentí una sensación de que me subía la temperatura la verdad yo cambiaría la palabra termogénico por concentración mental o para mental focus a par mental laiza porque si trae productos de metabolización de grasas pero termogénicos no creo tal cual o no sólo la propiedad de termodiamina por ejemplo el inositol y perdón no el inositol de la carnitina y el té verde si están relacionados con la quema de grasa pero en la tirosina y la cafeína cuando el arte de la tirosina se no sé si en español se le diga se le aceptila bueno cuando se le añade acetil como en este caso de en acetil el de tirosina incrementa la concentración mental vamos al gimnasio y estamos concentrados que nadie nos toque andamos chidos porque traemos toda la energía combinada con la cafeína entonces la cafeína nos va a dar la energía y la tirosina acetilizada este nos ayudará a esa concentración mental entonces no creo que las demás propiedades tengan un alto impacto termogénico la verdad entonces bueno ese es por la primera parte de esta mezcla que son 930 miligramos ok luego pasemos a la segunda propiedad aquí si tuve bastantes problemas este maximizador de construcción múscula me resulta bastante engañoso no creo que sea constructor sino es un protector del músculo lo primero que note es que tenemos maca que es una planta está relacionada más con estudios no exitosos para la fertilidad y como afrodisíaco que tampoco han resultado exitosos no sé qué hace ahí la verdad amino shield es bueno protector de aminoácidos entonces es para evitar su catabolismo luego tenemos algo que también no sé qué porque está ahí que es el ácido boico bueno aquí está como alfa ácido lipoico y está más relacionado con la síntesis de grasas con el transporte de grasas pero no tiene mucho bueno yo no encontré nada que demostrara que incrementar ayudar que incrementar ayudar incrementará al desarrollo muscular yo siento que más es igual utilizado para evitar el catabolismo del músculo y utilizar el tejido adiposo en lugar de ahí en fuera todas las demás plantas raíces extractos igual son para protección son antioxidantes antioxidantes la mayor parte desde el pumpkin sí también el ácido lipoico también es un antioxidante también es un antioxidante no sé cómo traducirlo en español pero el citrato de boron boron straight también es utilizado como antioxidante entonces no creo que sea un máximo en un maximizador y más bien un protector muscular de esto tenemos 900 miligramos también está alto y finalmente algo bastante importante el metabolizador de estrógeno y cortesos y va a ser más bien regulador no metabolizador bueno es así también pero siento que el regulador estaría mejor utilizado aquí lo primero que noté fue hasta el segundo o tercer componente que es el DIN o DIN en español creo que es DINDOLIMETANO DINDOLIMETANO hay estudios que han demostrado que ayuda al balance de los estrógenos te ayuda a metabolizarlos para que estés en un en un balance estable en un punto medio y en un punto óptimo y el ácido corosílico creo que se podría traducir y otro componente de aquí que ya lo olvidé la habanaba está comprobada pero también un tanto refutada en ciertos estudios que ayuda al control del cortisol aquí vamos a hacer algo bastante superficial no voy a entrar a detalle que es el estrógeno que es el cortisol pero les voy a decir más o menos que tiene que ver el cortisol y el estrógeno en cuanto a pérdida de grasa voy a decir muy poco del estrógeno aquí y del cortisol el estrógeno se diría que ayuda no ayuda sino coloca en silueta de mujer como eso no es femenina hormona femenina ayuda a que la grasa se acomode en silueta de mujer esto es en la zona abdominal y en cadera para obtener estas curvas por así decirlo pero también ayuda al transporte de grasas y a muchas muchas cosas que no tocará aquí pero aquí yo creo que lo que hace es que inhiba ese almacén de grasa alrededor del abdomen eso es lo que quiero pensar y en cuanto a cortisol yo creo que tiene que ver con la insulina el cortisol contrarresta la insulina si no saben que es la insulina ya está el video se los dejo aquí abajo y al final del video también estará el link el cortisol contrarresta la insulina contribuye a la hiperglucemia esto es gran concentración de azúcar a través de la estimulación de la gluconeogénesis y la inhibición de la utilización periférica de la glucosa esto es del GLUT4 ya hemos hablado de él entonces yo creo que tiene que ver esto en relación con la insulina y bueno creo que eso es lo que puedes ir superficialmente sobre esta propiedad luego hablaré en bioquímica no más bien en endocrinología sobre el cortisol y la insulina ya que son hormonas y tienen que ver con endocrinología entonces bueno por hasta aquí la tabla nutrimental ahora pasemos a sabor como lo he dicho son solo pastillas son cápsulas de color como tierra verde más o menos así como de este color son tres tomas en un día o sea las tres de jalón me parece bastante bien son difíciles de pasar de tomar la verdad no me incomoda o sea yo llevaba mi botecito en la mochila de la escuela y pues ya no me las tomaba antes del desayuno eso sí antes del desayuno nunca tomé una toma en la tarde no me parecía necesario beneficios yo lo compré en aproximadamente entre 420 me pareció un buen precio o sea no es el mejor ni es el peor está en un promedio la verdad por lo que ofrece siento que sí está un poco arriba yo cuando lo probé sí hice dieta no hice dieta flexible hice dieta no cetogénica pero sí una dieta estricta de cardio y junto con esto sí vino el resultado que ya había hecho anteriormente lo mismo pero sin quemador y me sentía llegado yo me sentía bastante cansado y este y bueno cuando probé este me sentía con energía bajé un poco más que la vez pasada me rayé un tanto o sea tampoco mucho pero un amigo también lo compró él compró dos botes él dura aproximadamente un mes dos durarían dos pero el cuerpo se acostumbra entonces le tuvo que incrementar al final del primer mes aproximadamente si cortó un poco más pero ya lleva más tiempo o sea ya sabe más o menos cómo utilizarlos y qué tan efectivo son él le dio una calificación de un 775 yo igual 758 más que nada por el precio no cumple lo que promete sólo en cierta manera nada de que vas a verte súper rayado y rocoso y no 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 recuerden que todo suplemento es más que nada un complemento dependiendo de la antropología de cada quien y del metabolismo es cierto porcentaje de nutrición o de dieta de gimnasio y de descanso eso completo 100% y los suplementos que más bien serían complementos son un bónus ok no se confíen en los quemadores ni en las proteínas ni nada nunca van a suplir una buena comida un buen entrenamiento un buen descanso y bueno yo no lo volvería a tomar la verdad si cumplió un poco no totalmente la verdad un poco decepcionante no esperaba más y hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado si quieren algún review de algún suplemento dejen los comentarios en la caja de acá abajo suscríbanse al canal den like a las redes sociales compartan difundan y esto fue un vídeo de physique universe welcome to the academy nos vemos